Vamos rápidamente con mi compañero Jorge Hernández, que se encuentra reporteando y nos va a reportar estos hechos, dos atentados en León, hace poco tiempo. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnaldo. Pues sí, efectivamente, mira, para comentarte que en la zona de la colonia Los Ángeles, sobre el bulevar Francisco Villa, dos personas que iban a bordo de un vehículo por Focus, fueron atacadas por sujetos que por los que ahora se desplocen sus características. Ellos accionaron armas largas y armas cortas, Arnaldo. El vehículo del lado del costado derecho y de ambas puertas presentaba al menos 16 impactos de arma de fuego. Además, el parabrisas mostraba al menos otros tres disparos en los daños que quedó en el parabrisas, Arnaldo. ¿Esto a qué horas ocurrió, Jorge? Esto ocurrió a las dos de la tarde, minutos antes de las dos de la tarde, Arnaldo, en la altura del bulevar Francisco Villa y el cruce con el bulevar Vicente Baltierra. En un cruce en el que hay negocios aledaños como vulcanizadoras, negocios de comida. A las dos de la tarde eso está lleno de tráfico y de gente. ¿Le dispararon desde otro vehículo? Sí, se presume que le escaparon desde otro vehículo, pero no había todavía características de este hecho, Arnaldo. Pero también estaban a bordo del vehículo quienes disparaban. Sí, escaparon desde un vehículo, Arnaldo. Oye, la persona muere. Sí, se llevan a dos personas a bordo de ambulancias, Arnaldo. Al menos se tiene el reporte de una persona pues ya al parecer fallecida. En el Focus viajaban dos personas. Sí. Bueno, los alcanzan a atender, pero sabemos que uno murió. Sí, uno murió y el otro pues también se lo llevaron a recibir atención médica, Arnaldo. ¿Sin identificar? Todavía no hay edades de las personas fallecidas, son dos personas del sexo masculino. Bueno, ¿y hay otro hecho? Sí, otro hecho de manera para ver a casi minutos después de que era reportado este hecho en la colonia Las Américas, cerca de la preparatoria. De Las Halle Américas. De Las Halle Américas. Pues están reportando también el ataque de una persona y al menos cuatro detonaciones, Arnaldo. Todavía apenas es lo que hay de información por el momento. Nos estamos pues acudiendo para el lugar para pues confirmar la información, Arnaldo. Pero hablan de al menos una persona lesionada. Bueno, hablan, espérame. El AM trae algo de información de una vez vamos a tenerla. Todo está por confirmar con la velocidad de estos hechos. Hablan de que murió la persona con ocho disparos en rostro y pecho. Llevaba una escolta, aparentemente. Esta es información de AM. Jorge, también te la comparto. Y la escolta resulta ileso. Bueno, dos ataques este mediodía en León. Hace unos minutos, ambos. Uno en Francisco Villa y Baltierra. Dos personas resultaron, bueno, impactadas por disparos de bala. Se sabe que una muere. Y otra persona más en la colonia Las Américas, que iba al colegio Lasalle a recoger aparentemente a sus hijos. También fue asesinado de muchos, de ocho disparos por lo menos. Esto está pasando en León en estos momentos. Seguramente es un caos ahí en la zona porque pues muchos padres de familia acudieron a recoger a sus hijos. Y está acordonado por la policía. Jorge, gracias. Sería todo, ¿verdad? Sí, Arnoldo. Estamos al pendiente y mandaremos más actualizaciones en un momento. En un momento subimos la información para que pueda leer la zona franca. Y también confirmamos algunos datos porque, bueno, pues luego suele ser muy confusa el surgimiento de la información en estos casos. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.